Reliquia Que tu te fuiste Que y primero Que el mundo entero Acabaría para mi Pero fue en vano Todo ha quedado Nada ha pasado De aquel amor Porque presiento Que en el momento Que tu te fuiste Te adoro mi corazón Reliquias tengo No te olvide Llegó el momento Y guardo reliquias de ti Yo guardo reliquias mami De tu dulce corazón Si tu no vuelves Conmigo yo me muero Sin tu amor Ay sin tu amor Reliquias tengo No te olvide Llegó el momento Y guardo reliquias de ti Llegó el momento Mi vida De volvernos a querer Vuelve a mi Yo te lo pido Yo te imploro Tu querer Ay tu querer Reliquias tengo No te olvide No te olvide Llegó el momento Y guardo reliquias de ti No te olvide No te olvides Y ya te olvides No te olvides Llegó el momento Y guardo reliquias de ti El diario sagrado que cuenta cosas de mí Y guardo reliquias de ti La bebida que tú dejaste allí Y guardo reliquias de ti Ay mamacita yo vuelvo de ti Y guardo reliquias de ti Si tú no vienes que yo me voy a morir Y guardo reliquias de ti